La Oficina de Administración Tributaria de La Habana cuenta con un sistema de trabajo para asegurar el cumplimiento de los procesos de pago de impuestos por parte de los contribuyentes en correspondencia con las campañas tributarias a lo largo del año, así como la implementación de un sistema de acciones de control fiscal integrado para la prevención y enfrentamiento del delito y las conductas evasoras de conjunto con los gobiernos locales. La capital posee el 47% de todos los contribuyentes del país, por lo que se convierte en uno de los territorios de mayor complejidad para la atención a cerca de 245.000 personas naturales y jurídicas, entre los que se incluyen empresas estatales, MIPIMES, proyectos de desarrollo local, cooperativas no agropecuarias, proyectos de trabajo por cuenta propia, entre otras. Nosotros estuvimos trabajando con criterios de selección que estuvieron asociados a los pagos que recibían contribuyentes por entidades estatales u otros actores económicos que se reflejaban en sus cuentas bancarias y los aportes no se correspondían con los ingresos obtenidos. Desde el 8 de enero y hasta el próximo 30 de abril se desarrolla en el país la campaña de declaración jurada sobre ingresos personales y pago de tributos y además la campaña de impuestos sobre utilidades que se extiende hasta el 31 de marzo. Cumplir con los aportes a lo establecido es una responsabilidad, tanto de personas naturales que están vinculadas como de las propias empresas. A ver, es un adelanto, por lo menos aquí la gente está preparada para poderte llevar a que tú puedas hacer un buen pago ahora que se está usando mucho transfer móvil. Tengo la obligación de dar claridad y veracidad a todos los ingresos que entran porque la ONU me responsabiliza a mí, tanto a mí como a los contribuyentes, de que tengamos la mayor claridad con respecto a nuestros impuestos. Aunque la Habana presentó en 2023 mejores resultados respecto a años anteriores, en la presentación de las declaraciones juradas se evidenciaron incumplimientos de pagos tributarios detectados mediante acciones de control por parte de especialistas de la ONU con la aplicación de un sistema de medidas para que contribuyentes naturales y jurídicos salden sus débitos y puedan resarcir conductas evasivas que se conviertan en presuntos delitos según lo establecido en las leyes vigentes. Están vinculadas al cierre de los establecimientos, retiro de las licencias, embargos de las cuentas bancarias que sí es algo que hemos venido haciendo. Hemos también hecho las regulaciones de salida del país de los contribuyentes que tienen deudas con el presupuesto del Estado. Vamos a revisar el operatorio de las cuentas bancarias fiscales. Y si encontráramos este tipo de desviaciones que pudiera tipificar el delito de evasión fiscal, nosotros también estaríamos presentando las denuncias. Las violaciones detectadas en torno a los incumplimientos y evasión de impuestos requiere del accionario integral de la ONAT y otros organismos implicados, pero sobre todo la disciplina y responsabilidad de quienes no cumplen con sus obligaciones tributarias que inciden de forma negativa en los aportes destinados a diferentes programas sociales. Inés Castro Machado, Ideas Multimedios.